Agenda de actividades del 14 al 16 de abril Exposición Una mirada al autismo del 13 al 20 de abril en la Casa de la Cultura Torneo de ping-pong el viernes a las 6 y media de la tarde en el Espacio Joven La Guarida Cine Super Mario Bros. La Película, viernes, sábado y domingo en el Teatro Cine Velasco Taller de técnicas de intervención mural parte 1, el sábado y el domingo de 9 y media a 1 y media en los bajos del Ayuntamiento Campeonato de orientación, el sábado a las 10 de la mañana en el Jardín del Palmeral Rescata al viajero del tiempo, el sábado a las 11 de la mañana, salida desde la oficina de turismo Duodecimaquinta fornada Fine World Liga Femenina, Alhama CF contra Real Sociedad, el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio José Cubala Torneo de futbolín, tercera edición, el sábado a las 7 de la tarde en el Espacio Joven La Guarida Segundo Torneo Base Regional y Autonómico 2023, Gimnasia Estética de Grupo, el domingo a las 10 de la mañana en el Pabellón Adolfo Suárez Visita Teatralizada Gratuita, el domingo a las 10 y media de la mañana, salida desde la oficina de turismo 31ª Semana Cultural de los Mayores, Duo Gema y Elección del Rey y la Reina de los Mayores El domingo a las 8 de la tarde en el Salón del Centro de Ocio de Mayores Ayuntamiento de Alhama de Murcia